Bajo el título Luz y mar, el pintor nervense Guillermo Domínguez vuelve al Centro Cultural de Nerva para mostrar más de una veintena de obras realizadas al óleo al alcance de todos los bolsillos hasta el próximo 7 de enero de 2024. La luz y el mar de la costa de Huelva son los principales protagonistas de esta nueva exposición, pero también podemos encontrar bodegones y paisajes mineros. Al igual que ya hizo en el verano de 2019, tras varios años de ausencia, Domínguez ha optado nuevamente por el formato pequeño para mostrar sus particulares ventanas con vistas al mar, donde el visitante puede sumergirse en el azul de la costa onubense y tomar una bocanada de aire fresco desde el interior minero de la provincia. El propio autor y Diego Rico, como representante del Centro Cultural, se encargaron de dar la bienvenida a las personas que asistieron al acto de inauguración, a la vez que animaban al público en general a pasar durante los próximos días de las fiestas de Navidad para admirar las obras pictóricas. Sin duda, una excelente oportunidad para hacerse con uno de estos cuadros a un módico precio y regalárselo a uno mismo o a cualquier familiar. En definitiva, un buen regalo de Reyes. Sí, señores, buenas tardes. Bienvenidos todos al salón de esta sociedad, que como todos sabéis, en este año hacemos el 125 aniversario. Y bueno, continuando con las actividades culturales que normalmente venimos desarrollando aquí, pues hoy tenemos el placer de presentar una nueva exposición, esta vez de pintura. Y la exposición es de nuestro amigo Guillermo, que ahora nos va a hablar un poquito de la obra. Yo, por mi parte, pues nada, agradeceros a todos vuestra presencia y damos paso a Guillermo para que él nos explique un poquito de qué trata la exposición esta. Bueno, hola. Yo soy de poco hablar, ¿eh? Bueno, os voy a decir que hay 24 cuadros. El tema es mayormente de marina, de Matalascaña, y hay bodegones y hay algo de paisaje de la mina. Bueno, la temática es, bueno, están hechos a óleo, con pincel, ahora no estoy pintando espátulas, porque yo qué sé, me ha bajado por ahí, y en fin, espero que os guste, no tengo más que deciros. Muchas gracias por vuestra presencia y espero que os guste la exposición. Deciros que la exposición va a estar aquí, en este salón, colgada, hasta el día 7 de enero, que podréis disfrutar de ella hasta ese día, y bueno, y que todos los cuadros están a la venta. Hay relación de precio y con el número para todo el que lo quiera adquirir, ¿vale? Admirador del gran Sorolla Domínguez no deja de reconocer la influencia de su maestro Pascual Padre en gran parte de sus obras. Domingo Delgado, Alcaide y otros grandes de la pintura local fueron moldeando al pintor en el que se ha convertido con el paso de los años. La primera exposición en la que participó Domínguez data de 1982, con motivo del Centenario del Nacimiento de Vázquez Díaz. También ha participado en otras exposiciones colectivas, como los certámenes de pintura José María Labrador, a finales de la década de los años 80, o la de pintores de Nerva, que se expuso en la sala de la pedero de Real Alcazal de Sevilla, organizada por la Asociación Nerva en Sevilla en 1995. En numerosas ocasiones ha expuesto también su obra de forma individual en el círculo comercial de Nerva. Ahora lo hace de nuevo en la Sociedad Centrocultural.